La noche está por un remix, un par de mini, una buena combi pero que más te lo tenia escuchando un poco de arca, también de la easy, un par de mujeres pa' matar la bella crisis Tonta, ready, el DJ más ready, un tiré de escuelo, un poco de chesín y eddy ando en el bandidaje como el voltaje, carita de bambino, pega, pega, está salvaje La noche está por un fili, yo te quiero ninguna buena disco, la música un buen DJ Y yo pongo una del cangri, una de Janely Wisin, una estrego tarde, también una de Ibi La noche está pa' whipping, fuma al creepy, se trata de hacer por un dibujo de afeusipi Que ponga una nati de chintu y madri, una volta que ande con la misma no derrame Hacia abajo soy, lo insuperable, pero hacia abajo soy, ese marzo en archivo Hacia abajo soy, ubícale y reconoceme, hacia abajo soy Para arriba no mire, tú eres el significante Hacia abajo soy yo, desde la luna Hacia abajo soy yo, por eso te llaman y que hablan con las manos Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo, ando en el BM con mi reggaeton full Hacia abajo soy yo, y sal con la botella en mano por el sunroof Hacia abajo mami te lo está pidiendo, esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo Hacia entera, tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, maquina los andunguera Hacia perreo callejera, trabajo sin rodillera Poniéndole chazón hasta el suelo y carayera Ok, a doblar tiempo Sigue pegándote, gasto y matándote, guilla de fin y terminas alborotándote Mujer y vacilón, alcohol y reggaeton ¡Tú brinco! Quiero marqueta ¡Poniéndole chazón!